Hola cuchupletillas Cuchillos Hola cuchupletillas Bueno antes de todo felicitar a todos los padres y quería hacer un video muy especial hoy por el dia del padre y quería que estuviera mis hijas y es cierto que Mia no va a poder participar pero si voy a jugar con Martina un rato Mia que tu no maquillas a papa estoy en otras cosas mamá mucho mas interesante y como estáis viendo en el titulo efectivamente ya que Martina ha maquillado a Tamara y lo pedisteis tanto y queriamos hacer eso un video especial de los dos juntos mi hija de dos años va a pintar a su padre tienes experiencia confío en que lo vas a hacer bien yo te puedo asegurar que es una maquilla de la profesional estamos abriéndonos aquí para intentar reírse pero no porque va a ser perfecto verdad vale yo voy a coger y te voy a ir diciendo paso a paso lo que tiene que ir a Martina primero le tienes que echar la base vale yo te voy a coger un poquito para que tu se las tiendas por la cara te tienes que haber puesto tu día Emma te tienes que haber puesto tu día Emma ay si que fresquito esta esto es que no será bien cariño y como lo esta haciendo entonces que para me las que quitas hijo ya esta? y si coges de la cama segura? ya esta? primer paso hecho no Martina? eh Martina la base esta puesta que es lo siguiente? puedo este el que? a ver dime ese de ahí me vas a echar? me puedes echar un poquito de bronceador un bronceador? que opinas? sii para que lo veas venga Mojali así mira Marti así venga y ahora por mi cara no toques que se mezcla las texturas eso bueno supongo no? mas y por el otro colorete? por el otro pulmulo? aqui lo noto vale perfecto colorete Martina toma venga sin miedo eh? pero echate bien así ala a papa yo aqui disfrutando de los placeres bueno 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 échate en la camiseta ya esta? perfecto y voy a empezar no no te dejes jiji 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 aaa aaa no se lo puede jugar tu yo tambien me falta algo y los ojos los ojos me faltan? si vale ahora viene mamá que ayuda a buscar la bronchita de estos Ken no lo tenia esta tia me das un besito? mira 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 me pinto una cara que tengo pinta la cara? si quien me la ha pintao? ay toma tengo la bronchita y voy pinta toma Martina vale me voy a poner de espalda si me veis cuando a mi haya terminado no 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 si no es que no te han dejado nada mas los ojos No, ya más es abusar, hija Toma, Mati Ahora con el rímel de los ojos Ah, ese Venga Voy a tener que poner dos el foca Tres horas después ¿Mi cara? Una hora después Dos horas después Tres horas después Puedes hacerlo de una vez No me estoy viendo, por cierto, eh Pero es muy fuerte, eh No te los está dejando nada mal los ojos, de verdad O sea, para tener dos años Ahora ¿Sabes dónde va esto? ¿Cierro o abro el ojo? No sé qué hacer Cierro, cierro Me hace cosquillita Ay, no aguanto Dice, ábrelo Venga ¿Qué tal? Mucho te fías tú de la hija ¿Me ha quedado bien? Sí ¿Sí? ¿Quieres mojarlo más? Sí, más No me puedo creer que te estoy maquillando mucho mejor a ti que a mí Te he dicho que cierre los ojos No los abrazo Muy bonito Muchas gracias, mi amor ¿Estoy guapo? Sí Pero porque Ella te la sabía que también Ella te la había pintado bien Así, tú que te has respregado Mira Pinta de la raya del ojo Aquí Claro, eso vale Si fuéreis a casa de vuestro padre Y el chico se presentara de esta brisa ¿Qué os diría? Ya, ya ¿Ya está? Un pintalabio yo creo Y un maquillaje así sencillito ¿Qué prefieres? Este ¿Este pintalabio? ¿O este? El rojo El rojo No, no ¿Ya? Con un rojo tan fuerte no puedes hacer eso Perdóname, ¿sabes? Ah, sí, así Toque Joker Sí Es lo justo lo que estaba pensando Dos mil años más tarde Ahora te voy a dar un beso, Martina No Ah, que lo he vuelto a hacer ¿Qué? ¿Cómo me ves? ¿Cómo me veis? Prefiero no opinar lo que pienso sobre ti Martina ¿Me ha quedado bien? Fallas en este ojo, ¿no? Un poquito Pero lo demás está bien ¿Estoy guapo? ¿Mucho? ¿Seguro? ¿Seguro? Dame un abrazo ¿Qué me pasa aquí? ¿Qué me está llenando el rato? Pues que tú has cogido y te has restregado el ojo Muchas gracias, hija El negro Sí Muchas gracias a ti por maquillarme y dedicarme tiempo, ¿vale? No O sea, siéntete privilegiado porque... No, 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 no No, no, no No, 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 no Ha llegado a guardar un... ¿Qué tiene? Porque tiene labios cortados, le veis un poquito rosados, es porque tiene un cacao de color Mira la ol... Se ha llegado a guardar a su hueso Este es en mi resultado, hija ¿Te he pintado esto? Muchas gracias por maquillarme, hija Sí ¿Me vas a maquillar más veces? Sí Sí Martina Da un beso ¿Crees que papá está muy guapo? ¿Crees que estoy guapo? Sí ¿Mucho? Sí Yo también te quiero a ti ¿Quieres que papá salga así a la calle, Martina? Como mamá No, no Lo de mamá fue muy poquito Yo, mamá llegó hasta el portal Yo no voy a ir contigo, que lo sepas Yo, voy a tirar la basura No, está orejitos, eh, parece que no, pero está lo de cubo de basura, orejitos Voy a tirar la basura Porque esto que me ha hecho mi hija, lo tiene que ver todo el mundo Madre mía, yo no voy a ir contigo Venga, venid conmigo, déjala igual O venid conmigo, no me voy a ver, eh, voy a ponerme las zapatillas y... Ay, bueno, voy de espaldas, así no me veo Si voy de espaldas no me veo Espera, voy a encender la luz Te saco Creo que la clave es que yo vaya y venga a decidir Pero tengo una por qué, ya sabes que en esta casa todo está lleno de cejos Pero así no estoy viendo nada No, no Saca bien las placas, por ejemplo Y pásame la bolsa de basura esa que había que tirarla Hombre, ya quedas a la basura Claro, voy a tirar la basura Y donde me veo? Pues, eh, te veis en todos los lados No, pero que donde me miro? Eh, ahora abajo Ah, abajo, en el portal, vale En el portal, como yo Te cuida que te caes O es que está aquí también el carro Martina, no, espera Ahora, es que no puedo bajar con papá Si no, vamos a tener problemas judiciales con gusto ¿Por qué? Bien, cariñame Hasta ahora Pues eso, lo he dicho Creo que la clave es esa Voy así con naturalidad Tengo mi pasora Y vuelvo Yo creo que será Será lo adecuado Espero que no pare Porque me voy a ver en aquello Pero si me hubiera algún vecino Espero que no pare Voy a ver si sigue grabando Vale, sí Espero que no pare ningún piso Y luego encima Hacemos retos Y votáis a que yo pierda, ¿sabes? Cuando yo me atrevo más que Tamara La cosa es que votéis a ella Para que pierda Es que Oye, estoy tapando el micro, seguramente Bueno, entonces está despejado Pues hace un día impresionante De hecho, voy a seguir hasta mal a corta Y a ver Ah, a ver Dentro de lo malo No lo... Excesivamente malo, o sea Yo estoy un poquito Maquillado, pero bueno A mí me convence Me lo voy a quedar así un rato Bueno, ya puedo girar la pantalla para verme No sé antes que habría grabado A lo español Bueno, me acabo de casar con un par de personas Mira con esas, exactamente Las que hay ahí detrás Pero bueno Hay naturalidad Me ha acercado con un hombre con un perro Joder, hay un runner aquí también Joder, no los conozco Tampoco los voy a volver a ver Así que me da igual Voy a dejar la llave buscada Porque no voy a hacer que me pase Como lo que le pasó a A Tamara, que no quiero eso Joder, pues tengo la sensación De que tampoco para tanto A ver, los labios son muy rojos Pero si no fuera tan rojos No llamaría la atención Normalidad, normalidad Normalidad, normalidad Vale, en el portal no hay nadie Qué suerte tengo Ahora solo falta Estoy por suerte en las escaleras Solo por no cruzarme con ningún vecino No, no se abre Ah, ya se Uff, sigue aquí el ascensor Pues Conseguido, o sea, es que no he tenido ningún problema Se cruzan por el de gente Pero ni siquiera me han dicho nada Bueno, me han mirado Pero no me han, ¿sabes? No me han dicho nada Que era lo mejor tan fe Lo único que me han visto Lo único que me han visto Me han visto Claro, saben dónde vivo Lástima Pero Pero guay Guay, o sea Si puedo un poquito de saldo lejos Algo corp Creo que soy un mimo de estos Rollo naranja mecánica, ¿sabes? Ya estamos aquí Esto es muy importante no hay nadie ya estaba tirada llorando porque me he ido cuidado no te des, cuidado no te des, te viste que genial, Tamara ven aquí, artista ha sido muy fácil en serio se, nada, o sea, yo iba con mi cámara miraba solo la cámara, la gente si me miraba pero yo pasaba y me cruzaba con cuatro personas ya, y que hago y nadie lo ha visto me han visto pero no me han dicho nada, sabes joder, y yo con la vergüenza que pasé con los vecinos eso le he dicho, es que le decía a los cuchofletillos, por cierto o sea, si no fuera por el color de labios ni se hubieran dado cuenta a ver, a mi me hizo más destrozar la cara por eso te he dicho que los ojos en sí te los habas maquillado bien a ver, esto te lo has destrozado tú a lo estregándolo y de hecho he dicho, joder, pues a lo mejor si me veo alguien de lejos incluso se piensa que voy a disfrazar la naranja mecánica o algo de eso entonces yo qué así que guay ¿no Martina? ni una falsita así que nada quiero felicitar a todos los días del padre uy, a todos los días del padre no quiero felicitar a todos los padres que hoy es su día y al personaje que se me en José también vale, quiero felicitar a todos los que se me en José y a todos los padres que hoy es su día que seguro que aunque no se graben sus hijas 20.000 veces la han manquillado o la han peinado o han hecho como le he cortado el pelo o han hecho que le he pintado las uñas cualquier cosa que seguro que lo hacéis todos que es un placer y una gozada poder jugar con tus hijas o sea, yo y hijos también las uñas no me las he pintado hoy sí, pero en tu caso hijas en mi caso hijas, pero con tus hijos es un placer y en caso de que, como en mi caso que he tenido dos hijas o sea, jugar a cosas que yo nunca había jugado como con barbis o cosas así es una experiencia totalmente nueva e incluso me hace ilusión tanta como Martina y nada más, o sea lo de siempre, o sea, suscribiros, ¿no Martín? dile que le deis like yo solo tengo que decir que feliz yo ya había, ¡pum! ¡pum! no, a mí no te contes que tengo unos peros peor que tú, la cara ¿qué mentir que tiene? bueno, en mi caso salgo con estos peros se ha pitido la basura con esos peros me atrevería un poco no, que en mi caso quiero felicitar al día de mi padre a Jonathan que para mí, desde mi punto de vista es el mejor padre que podría haber elegido para mis hijas y que de verdad que haces lo haces tan bien o sea, suena feo que diga me ayudas en casa porque en realidad estaría de los dos y me ayudas con las niñas pero es que te involucras estando en tu casa y con las niñas que es que te estoy súper agradecida y de verdad que no podría haber elegido mejor persona que tú para estar conmigo o sea, tú que eres siempre, siempre os digo que que muchas de vosotras me lo decís ya, no hace falta que salgan muchas de vosotras me lo decís y me choca porque es decir ostras, supongo que todo el mundo lo hace, ¿sabes? que todos los padres... o eres muy fuerte y como te involucras o cosas así pero solo os puedo decir que... que fuerte después de lo que te he dicho tan bonito perdóname, perdóname no, 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 perdóname no, 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 perdóname te quiero te quiero te quiero y si soy un buen padre es por ti besito besito ooooh aaaaaaah ¡Gracias!